El día de ayer, México vivió una jornada electoral histórica que como nación nos debe llenar de orgullo por la demostración que se ha dado en clave democrática. Ayer, más de 48 millones de personas salieron de sus casas para refrendar sus convicciones políticas y su compromiso con la democracia. Esto significa que alrededor del 52 por ciento de las personas que pudieron votar lo hicieron y que hoy, orgullosamente, la de 2021 representa la elección intermedia con mayor votación que ha tenido nuestro país en este siglo. Pero el carácter histórico de las elecciones va más allá de ese dato. Ya sabíamos que la elección del día de ayer pasaría a la historia por haber consolidado los mecanismos que garantizan la paridad en todos los ámbitos de la competencia electoral, por haber garantizado candidaturas a la diversidad social que convive y se expresa en todo el país y por haber ampliado las cuotas de representación legislativa a los pueblos y comunidades indígenas. Lo sabíamos porque fueron las condiciones que, como autoridad electoral, nos toca conformar para que la sociedad se exprese libremente y las fuerzas políticas busquen el apoyo de las y los electores. Lo inédito del día de ayer y que como sociedad debe llenarnos de orgullo es el trabajo de los más de 48 mil capacitadores y supervisores electorales del INE, el compromiso democrático de las y los funcionarios de casillas durante toda la jornada electoral y el cuidado que pusieron en sus actividades para recibir y contar los votos, a ellos debemos el sustento de la civilidad con que la sociedad vivió una de las jornadas electorales más emocionantes y disputadas de nuestra historia. Gracias a su esfuerzo, compromiso y dedicación, la sociedad mexicana pudo vivir y recrear la democracia en paz y libertad.